Nos va a estar acompañando con todas las novedades. Volvió la boina. Espero que haya salido, porque le dije, poder salir hoy un día para salir en clásico. Así que, Nata, espero que hayan tomado eso. No sé qué va a hacer la cultura después del desfile de autos antiguo. Así que, a quien quiera, va a asumir. Ahí está muy bien, Nata. Entonces, luz verde para poder ir sin ningún problema. ¿Cómo te va, Nata? Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? ¡Saque el pito güey! ¡Saque el pito güey! ¡Saque el pito güey! ¡Saque! ¡Corre de ahí, Nata! ¡Dale, tirale, tirale! Ya se fue, ya no se escucha, ya no se escucha. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ahora sí podemos arrancar tranquilos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Para arrancar nada más, les quiero enviar un beso enorme y un saludo muy grande también a mi querida madre, que ya está tempranito, viendo a mañana cada día. Y desearle, por supuesto, muy feliz día de la madre a mi querida mamá, que ya se levantó también muy temprano. A pesar del frío, me imagino que ya estará tomando un matecito, informándose por las pantallas del 9. Bueno, nosotros estamos a ver frente mismo al canal sobre la avenida Carlos Antonio López para que la gente acá de Sajonia se ubique luego y sepa dónde estamos bastante fácil de llegar porque queremos mostrar un poco lo que son las opciones de regalo, por ejemplo, para el Día de la Madre. Fíjense, hermosos arreglos florales, arreglos de rosas, ramos, de todo un poco para regalar por el Día de la Madre. Fíjense, desde montos bastante económicos van a encontrar aquí 25.000 guaraníes. Están las rosas solas, hay ramos, hasta 80.000 guaraníes de repente, que es lo más costoso. Vamos hasta el otro puesto porque ese fue nosotros la señora que nos iba a hablar, ¿verdad? Pero hay varios puestos acá sobre la avenida Carlos Antonio López. La gente puede venir, hacer sus compras. Desde ayer a la tarde ya están apostados en este lugar, son de correrías de la zona, entonces es importante también saber que son arreglos de rosas muy, pero muy bonitos. Vamos a hablar acá con la gente, algunos ya oye, Pema, como se dice, están haciendo lo que se puede para aguantar el frío. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal pasaron las noches? Con frío. Con frío, ¿verdad? El Brasil, que no puede faltar, obviamente. No, no puede faltar. ¿Matecito toda la noche? También. ¿Y qué tal la venta, qué tal el movimiento? Y muy poco hasta ahora. Muy poco, pero hoy va a estar hasta qué hora? Y hasta las 9 de la noche también. Hasta las 9 de la noche, horario continuado, entonces. Horario continuado. Contar un poitito, las rosas, a partir de cuánto, para que la gente también ya vaya teniendo una idea del presupuesto, más o menos, que puede traer para llevar ya un lindo arreglo. A partir de 80, tendrían los arreglitos. Tener 80, de 100, y van intercalando precios, sí. Tener los girasoles a 30.000 y las rosas a 25. ¿Girasoles también tienen? Los girasoles, sí. Ah, ya están los girasoles, porque hay algunos que les gusta también, Chiche, Luchi, Fer, ver lo que son los girasoles. Sí, hermosos. Van a poder llevar ya un arreglo así. ¿Cuánto, por ejemplo, está este? Yo está 30.000. 30.000 urbanías, ¿bastante? Es accesible. Sí, voy a completar el galito. Sí, bien lindo están los girasoles. Y hoy acá, ¿quién te acompaña? Y... Tu pareja. Sí. ¿Y vos ya sos mamá o...? Sí, ya soy mamá de dos hijas. Excelente. Entonces, feliz día también para vos. Un ejemplo también de madre que, bueno, en su día va a pasar trabajando. Sí. ¿Celebraron ya ayer o esta noche alguna cenita? Esta noche seguro. Esta noche seguro. Sí. Excelente. ¿Tu nombre? Karen Cáceres. Karen Cáceres. Muchas felicidades entonces para Karen Cáceres. Y que disfrute también su día, ¿verdad? Que a la noche ya van a tener el agasajo. Pero así está el movimiento. Sobre la avenida Carlos Antonio López. Frente misma a la 9 para que la gente se ubique. Si quiere pasar a llevar algún regalito, si le queda de paso. Obviamente van a comprar muy lindos arreglos florales también. Y van a colaborar con la gente trabajadora que desde ayer a la tarde ya se apostaron aquí. Y van a estar hasta las 9 de la noche aproximadamente en esta jornada, Chiche. Sí, vos sabés que hasta con los globos, ¿verdad? Con la alusión al Día de la Madre es demasiado importante. Y montaron literal un toldo ya ahí en pleno paseo central para que la gente pueda parar desde la comunidad de su vehículo y comprar. Y mimar la mamá. Acá lo importante es darle ese gesto, enaltecer este día y tener la oportunidad de poder celebrar el Día de la Madre. Qué hermosas opciones. Hay muchísimos precios para todos los bolsillos. Así que pueden ir pasando. Estamos aquí frente al canal. Y por sobre todo, Chiche, ayudar también a una familia trabajadora. Están desde ayer con el frío, con este descenso de temperatura. Y como vamos a ver, son productos hermosos y de calidad para poder malcriar a mamá. El final sol está muy bueno. Sí, además es ayudar a una mamá. Sí, claro. La joven que estaba veniendo, una de ellas por lo menos ya es mamá. Así que es también darle un mimo de saber que va a poder tener un poquito más de platito para ir después, volver a su casa. O sea, hoy que tienen que trabajar, pese a todo, pese al frío, pese a que sea su día. Muchas felicidades para todas las mamis. Nata, muchas gracias. Hablamos con vos en instantes. Mientras nosotros seguimos con más noticias e informaciones en esta...